Ahí, y eso, para Audioquilla Producciones Como dice usted Y somos los positivos de la cumbia Audioquilla Producciones Ya el mundo se va a acabar Viene güey de opilar Arrepiéntete, paloma de Arrepiéntete, no crees más Olvida, olvida el pata de aquel Cambia ya tu vida Arrepiéntete, paloma de Arrepiéntete, no crees más Y eso, si el mundo si el mundo te ha tratado mal No debe seguir así Escucha este consejo que te voy a dar Arrepiéntete, arrepiéntete Y si el mundo si el mundo te ha tratado mal No debe seguir así Escucha este consejo que te voy a dar Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Eso, si el mundo si el mundo te ha tratado mal No debe seguir así Escucha este consejo que te voy a dar Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete Pero como extraño, como extraño a esta mujer Al día que llevó mi corazón Pones el bien de pronto Porque no puedo olvidar La pena que llevó dentro de mí Dale, 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 dale Eso Pero como extraño, como extraño a esta mujer El día que robó su corazón Pones el mando triste Porque no puedo olvidar La pena que llevó dentro de mí Yo solo quiero Yo solo quiero Yo solo quiero recordarte con cariño Porque no puedo Porque no puedo Porque no puedo olvidar El de mi amor Yo solo quiero Yo solo quiero recordarte con cariño Porque no puedo Porque no puedo Porque no puedo olvidar El de mi amor Ya ven, si, señoras, ya Se viene, ya Se viene Gran Miguelón La voz de la cumbia Ya viene, ya viene, ya viene El escenario, ¿va? Y somos la voz de la cumbia Para que goce sin aire Feliz cumpleaños Paola Feliz cumpleaños Salud para la asociación Disco De gol Se que puedo confiar Porque es que es sincera Y mi amor es tan duro Como el de ella Hoy le llevaré Un ramo de rosas A mi dulce amada Con amor Hoy le llevaré Un ramo de rosas A mi dulce amada Con amor Reinará Toda una vida en mi corazón Reinará Y por siempre Te amaré Reinará Para el siglo Para las vidas Para los signos Ya hechos En el cielo Reinará Toda una vida en mi corazón Reinará Y por siempre Te amaré Para los papinas Tejada Mejía Salud para La casita blanca De Messi Y Esther Mucho cariño Deja la bonita Salud, 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 salud Salud Y eso Muchas gracias Muchas gracias Viene ya Viene ya Y dame mi galón Y la voz de la cumbia Muchas gracias Muchas gracias Que Dios la bendiga Gracias, gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, rico Gracias, rico Gracias, rico Gracias, rico Gracias, Santa Rosa Gracias Ya viene El gran diálogo Y la voz de la cumbia